Ante la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte del señor Presidente de la República, Iván Duque, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 467 de marzo 23 de 2020, por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de alivios para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICTED, el cual habilita a la entidad para otorgarle auxilios para quienes así lo necesiten. Dicho plan comprende el otorgamiento de beneficios como periodo de gracia en cuotas vigentes, reducción transitoria de la tasa de interés al IPC, ampliación de plazos en los planes de amortización y otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020 sin deudor solidario, beneficiando así a más de 100.000 personas, dando prioridad a aquellos que se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad por motivos de discapacidad, género, condición socioeconómica, disminución temporal o definitiva de su fuente de ingresos o problemas de salud derivados de la ocurrencia de la pandemia COVID-19 en el territorio nacional.